aquí nos encontramos también un derby 2004 con un subwoofer zoom down de 15 pulgadas ahí me están alimentando con ese amplificador son magos de 1800 watts ahí me están alimentando con ese amplificador aquí nos encontramos en la ciudad de aguas calientes aunque no está propiamente preparado para competir en SPL pasó a la carpa de evaluación y pegó 140.3 la categoría de 1001 a 2000 watts todavía falta trabajar un poquito más en la estética de la instalación y quizás una caja acústica más grande para ese subwoofer y tal vez también hasta un amplificador más grande para alimentarlo completamente pero de que ya trae lo suficiente para armar la fiesta en los car shows este derby y de eso no tengan la menor duda que te ponen la mejor musica la iglesia Gracias por ver el video.